...una montona de gente, más de 20 carrozas... ...algunas muy impresionantes... ...ya lo veréis a lo largo del desfile... ...y es lo que hay ¿no?... ...habrá que compaginar, organizar... ...ya veremos a ver cómo acaba todo esto... ...yo creo que a las 11 de la noche aún estaremos... ...por el pueblo dando vueltas". -"Cada año vamos a más, si no me equivoco... ...tenemos 22 carrozas, aparte de las reinas... ...en fin, habrá que organizarlo, que se lo pase muy bien... ...y que la gente disfrute y que lo vea". -"Pues los que no están ahora mismo aquí... ...os invitamos de cara al viernes, el sábado... ...que es cuando hemos potenciado para los turistas... ...todas actividades, tenemos el Alex Giro... ...y luego el sábado el Carlos Baute... ...y un montón de cosas para que venga la gente a visitarnos". -"Vamos un grupo de madres todos los años que sacamos a los niños... ...y vamos sacándolos desde pequeñicos... ...y vamos de marionetas gigantes". -"Venid a dejar porque este pueblo es muy chulo... ...y os lo vais a pasar genial". -"¿Yo soy el que ambienta un poco para los bailes y todo?". -"Pues un poco de todo, todo de temas comerciales... ...y alguno de Remember también, que nos gusta". -"Bueno, cómodo, aquí hay que tener un poco de equilibrio... ...hay que estar a todo... ...y repartiendo la bebida y atendiendo un poco a los niños... ...que también llegamos, salimos 21 a marionetas... ...y a ver qué tal, a ver si aguantamos todos todo el recorrido". -"Y hay mucha variedad de eventos para niños, para mayores... ...por el día y por la noche, todo es para hijas". -"Y el que no jodan en la cama, pañores y el que tenemos las cachorras". -"El cohete". -"El cohete". -"El marciano". -"También, también, que tenemos de todo". -"Sí, vamos todas juntas". -"Como ellas eran pocas, nosotras también, pues nos hemos juntas". -"Hay que juntarse". -"Sí, sí, sí. -"A pasarlo bien". -"A pasarlo bien". -"A pasarlo bien, que es lo que importa". -"Sí". -"Que hay muchos actos y que se lo van a pasar muy bien". -"¿Que son las mejores fiestas?". -"Pues sí, total". -"¡La Comarca TV!" -"¡Qué bonita en la mamá, ay, 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 ay. Y vas a ver lo que es con el opino Y arroba a tu bolina cuando llena el sol Y vas a ver lo que es con el opino Y vas a ver lo que es con el opino Y Justo Hemos hecho un camión con una guitarra y la caravana Y lo importante es participar y pasarlo bien A ver, tenemos unos 25 Vamos con chicos también y bueno, pues vamos un poco variados Y nada, a pasarlo bien, que es lo importante Que somos gente muy acogedora, muy amable Y que es el mejor pueblo de la comarca Nos falta el Charly, pero lo tenemos ahí en la foto. Muy bien, de momento empezando, aunque poco a poco. Cuadrecitas. Hoy es el mejor día, así que a tope. Hay que hacer un baile, que así también das más alegría al pueblo. Es que le van a dejar porque es el mejor pueblo de la comarca y ya está. Y que disfruten y que lo pasen bien. Vamos de Hoguera y un poco recuerdo ahí, a la discotica Peters hemos hecho la caja de cerillas. ¿Estáis invitados a las fiestas de hija? Efectivamente. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¿Habéis visto un avión? Un avión. ¡Felices fiestas! 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 Fonbof y un Coca-Cola por cienos de cuerda 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 Fonbof y un Coca-Cola por cienos de cuerda